¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. El día de hoy estamos en nada más y nada menos que Orizaba, como podemos observar acá. Y el día de hoy quiero mostrarles cómo se ve el famoso puente del candado, el famoso puente del amor, donde normalmente muchas personas vienen a sellar su amor con un candado, como podemos apreciar aquí de este lado. Vean, hay muchas personas que se están empezando a tomar fotos ahorita en este momento. Pero vean, miren, este es el puente de los candados, donde normalmente hacen muchas promesas. Acá podemos ver que este es como de una familia, un candado grande con sus hijos de este lado. O son candados chiquitos que quisieron aprovecharse del candado grande. Y bueno, podemos observar también que hay muchos candados con varios nombres por aquí de este lado. Por ejemplo, una G y M, Infinito, Juntos por Siempre. Está bastante bien, ok. Algunos dirán, son las mentiras más grandes, ¿no? Luis, Enrique a lo mejor y Ana Karen, yo me imagino que significa este candado por acá de este lado. Que se mira, miren, acá dice Ángel y Gaby, ok, mi nombre, pero este no soy yo, obviamente. Y aquí podemos ver que, pues, hay muchos candaditos por acá bastante interesantes. Al lado de este puente, de hecho, si quieren conocer este lugar, pueden venir. Se encuentra al lado del teleférico. El teleférico es una de esas cosas que sube hasta allá arriba, hasta lo que es el Cerro del Borrego, ok. Así que, así es como está. Se los quería enseñar ahorita en este video, pero, pues, ahorita hay personas que aquí también tomándose fotos, que está bastante chido. Y ya están empezando a poner los adornos de Día de Muertos, todo por acá. Así que, vean. Vamos a leer algunos nombres de estos candaditos. De hecho, este mural es nuevo, porque realmente existía otro, el cual ya lo quitaron, porque ya estaba muy lleno de candados. Porque, al parecer, podemos observar, está, pues, bastante tupido de candados, con muchas promesas. Vamos a leer algunos, como dice. A y A, el 5 del 10 de 2024. Este es nuevo, entonces, ¿no? 2024. Aquí tenemos otro que dice, A y A, 14 de octubre del 2024. Ese es de los más recientes, y me imagino que este, porque está acá arriba, es mucho más. Aquí dice otro que dice, Christy y, ¿cómo dice este nombre? El 24 del 2 del 2021, Oscar. Esperemos que todas estas parejas realmente sigan juntas, y si no, pues, pues, por lo menos aquí está. La promesa se hizo en algún momento, y lo importante es de que los momentos que vivieron en esos años, ¿ok? Simplemente guárdenlos como recuerdos, porque eso es algo bonito, ¿ok? Siento yo. Así que, nada, bastante interesante este puente. Tiene muchas historias de amor, quizás muchos corazones rotos, no lo sé. Yo solo estoy hablando por hablar, pero, pues, esperemos que todas las promesas que estén por aquí estén bien. Y si llegan a terminar en cierto tiempo, esperemos que las dos personas estén de acuerdo para poder venir a quitar este candadito, ¿ok? Así que, pero el que sí se sorprendió fue este, ¿ok? Una promesa muy grande por acá, de este lado. Así que, bueno, gente, sin nada más que decir, yo creo que aquí voy a despedir con este video de los candados, que están, pues, bastante curiosos, bastante interesantes. Hay algunos que hasta ya se ha oxidado, ya tiene muchísimos años. Así que, nada, nos vemos en unos días más con un nuevo video. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!